Bienvenidos todos, Denise Alcedo aquí y ahorita estamos en Expo Lucha y ahorita estoy con la máscara. Máscara, quiero saber primero, ¿cómo te está yendo ahorita aquí en Expo Lucha? Creo que es de lo más fenomenal. Yo vengo de una facción de los que se llaman los ingobernables y ahorita es lo que está marcando la diferencia, tanto en Japón, en Estados Unidos, ahora en México, en el Consejo y en AAA, ya lo estamos haciendo. Y ahora sí que es la facción más fuerte que está haciendo a nivel mundial y ahora sí que echando patadas por todos lados. Y me da mucho gusto estar aquí en Expo Las Vegas y ver tanto fanático que hay de la lucha libre. Pues sí, es lo que te iba a preguntar, siendo uno de los miembros originales de los ingobernables, ¿tú no pensabas o pensarías que un día iba a estar así de grande como dices que está en Japón y de lo que sea y todos los fans están hablando de los ingobernables? No, no, jamás pensé que llegara tanto, ahora sí, a crecer esa facción. Tanto que ahorita haber tanto aficionado con las playeras que portábamos de los ingobernables, es bonito, ¿no? Se siente bonito porque fue algo que marcamos tres jóvenes, que fue Rush, el Toro Blanco, Manny Andrade, 100 almas, que ahora está en WWE, y un servidor, la Máscar, que ahora pertenezco a AAA. Y ahora acabas de tener una match en Triple Manía. ¿Cómo fue eso para ti? Porque era un estilo diferente de lo que tú haces, pues, ¿cómo te preparaste para esa lucha? Pues fíjate que a mis inicios sí luchaba en luchas extremas, luchas hardcore, como se les llama acá de este lado, y no es nada complicado, ¿no? Sí, es difícil porque, pues, hoy en día, pues, como mi nombre, el papi de papis y la máscara, pues sí me tengo que cuidar más, y, pues, ahora sí que, sí, 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 sí duele, sí, duele, sí. Aquí trae unas heridas en la espalda, de hecho, de lo que pasó. Oh, wow, oh, my God, está tan, oh, my God, se puede mirar como que está bien para adentro y bien grande. Sí, pero a la gente que dice, incrédula, que dice que la lucha es falsa, no, no, nada de falsa, creo que tienen su riesgo y hay que ser profesionales arriba del ring y entregar, ¿no? Y como se dice en México, al son que me toquen, les bailo, y así, en la lucha que me pongan, les sé bailar y al estilo que quieran. Oh, my God, increíble. ¿Y pudiste subir cuál momento te pasó eso o hasta después, o todavía no sabes en qué momento te pasó eso? No, sí, fue en un momento que pagando me aplicó un driver sobre un bote, pero había, pues, había tachuelas, lámparas, hay de todo arriba del ring y no sé con qué haya sido, pero es el riesgo de ese tipo de luchas, pero no pasa nada, ¿no? Tranquilos. Pero a la vez, que no te agarren la cara, ¿verdad? Sí, sí, porque de la cara, en la cara no, de todo el cuerpo lo que quieran, en la cara no. De la cara vivo. Ok, estábamos hablando hace un poco tiempo, mencioné antes a Rush. Lo que quería saber es, Rush por mucho tiempo ha estado tratando de agarrar la máscara de Alley Park. ¿Piensas que Rush puede agarrar su máscara? Sí, sí, creo que Rush es, por algo, es como los ingobernables, lo que decíamos, no respetamos ni iconos, ni leyendas, ni sea quien sea, y creo que Rush tiene las agallas y es un, por algo lo dicen el Toro Blanco, ¿no? Es respondón y es alguien que le gustan los retos grandes y creo que, pues, Alley Park es también un luchadorazo arriba del ring, es otra bestia arriba del ring, ahora sí que sería un dolo de bestias arriba del ring y, pues, en esos encuentros ahora sí que está la manera en el aire, ¿no? Tanto Rush se la puede llevar como Alley Park se la puede llevar, creo que ahí, ahora sí que el golpe de suerte sería decisivo y, pues, pero voy por mi hermano el Toro Blanco. Bueno, pues, bueno, pues, muchas gracias La Máscara por hablar con nosotros aquí en Expo Lucha. Te voy a dejar para que sigas disfrutando de todo lo que está pasando y hablar con tus amigos y todo eso. Muchas gracias. El papi de los papis, La Máscara. ¡Gracias! ¡Gracias!